No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar otra ilusión Y perdí su castro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto dígale Que yo siempre la adoré Vi que nunca la olvidé Mi vida es un desierto y muero yo De ser Y dígale también Que si junto a ella puedo respirar No hay más estrellas Ya ni el sol me calienta Ya estoy Hoy voy solo aquí No sé dónde fue Por favor dígale a usted No hay más estrellas No hay más estrellas No hay más estrellas No hay más estrellas Cada noche la abraza junto a mí La jurea de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Si usted no la de nuevo ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto dígale Que yo siempre la creé Y que nunca la olvidé Mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No brillan las estrellas, cae el sol Y me calienta y estoy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale a usted No sé a dónde fue Por favor dígale Por favor dígale a usted Por favor dígale Gracias.